Desconocidos acribillaron a tiros a un hombre y una mujer en un hecho ocurrido en el municipio de Cotuí. Los fallecidos fueron identificados como Blas Belén Vázquez de 52 años y la nombrada Yarisa Rocha, ambos residentes en esa localidad. Los detalles de este hecho fueron ofrecidos por Rómulo Belén, hermano de la víctima. Los cadáveres fueron enviados al Instituto de Ciencias Forenses INACIF, aquí en San Francisco de Macorís, para los fines correspondientes. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.